La mexicana Paola Longoria consiguió su pase a la final del Campeonato Mundial de Raquetbol luego de derrotar a la argentina María José Vargas en las instalaciones del San José Indoor Club. En actividad de la semifinal que se realizó este viernes, Longoria se repuso en el segundo y tercer parcial con resultados de 15-2 y 11-7, respectivamente, después de caer en el primer parcial con marcador de 6-15. Con este resultado, la raquetbolista mexicana buscará conseguir su cuarto título del Campeonato Mundial cuando enfrente a la guatemalteca Gabriela Martínez, quien venció a la argentina Natalia Méndez 15-8 y 14-3. Longoria, la número uno del mundo, volverá a enfrentarse a Martínez en una final luego de que se vieran las caras en el Campeonato Mundial de 2016 en Cali, Colombia, donde la mexicana salió avante. Notimex.